La más bella página de tu historia El historico de un valiente caudillo Que supo conquistar la gloria Vesió su cuna, el grande altiplado Sembró sus sueños en tu tierra y en tu mar Gritó su vida por su pueblo sober Gritando al vivo libertad, libertad Su nombre es el símbolo de la doble independencia Y en toda nuestra América su esperanza floreció Sobre el tiempo y la distancia Sobrevive su presencia En la tea encendida En cada corazón dejó En la tea encendida En cada corazón dejó ¡Gracias! 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 En la tierra encendida, que en cada corazón dejó, en la tierra encendida, que en cada corazón dejó, Pedro Domingo.